La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia. Con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marino. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa.